Hola que tal cazadores, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Monster Hunter Rise en el cual haremos un nuevo encargo para así avanzar en la aldea Kamura en el episodio de hoy vamos a cazar a un monstruo que hace rato no aparecía en las entregas de Monster Hunter el cual es el KESU un monstruo que para algunos tiene una apariencia un poco extraña pero bueno, es un monstruo eléctrico, blanco, creo que casi todo el mundo lo conoce y si no lo conoce pues aquí se los vamos a mostrar en este episodio en esta ocasión vamos a ir con lanza pistola para lanzar variando de armas como ya lo había dicho y pues bueno, vamos a por la misión a ver que nos espera misiones de la aldea de 3 estrellas, vamos por acá abajo rápidamente para no... ¿Dónde está? No pues por acá rápidamente la misión del... amenaza sin rostro caza un KESU reviso que tenga todo en mi inventario cuáles son objetos se, todo está bien así que vámonos a la misión a ver que nos espera supongo que va a haber cinemática del KESU porque creo que es el mapa en la nieve así que ya no va a haber cinemática del mapa sino del monstruo exacto epa ahí tome su racho láser ahí está el KESU me hace gracia la apariencia que tiene mirada vacía KESU y vámonos contra este monstruo de una vez vamos todo esto upa, ¿dónde está el KESU? tengo dos signos de pregunta, ¿eh? ¿verdad que está aquí cerca? porque el KESU siempre mantiene en las cuevas a ver, KESU estás acá oh, qué buen servicio está acá ahora que ahorramos esto ¿qué es esto? aquí hubo KESU vamos a pegarle un fuego Waiber acá al principio de una vez toma no, no puede ser me lo canceló ahora sí acaba vamos KESU toma carajo ¿saben qué es lo mejor del KESU? el tema que tiene sin duda es el mejor tema de Monster Hunter y acá está remasterizado no se parece a nada al del Plane Unite vamos a darle con toda ya practicó un poco con la lanza pistola así que ya sé más o menos los movimientos básicos uy tengo que tener cuidado con esas bolas de rayo más que todo porque esas no me puedo cubrir o al menos no se podía ningún Monster Hunter se puede cubrir de eso no hombre se me olvidó ah, ya recargué de esas bolas de rayo usó una Kuribaya desde que la plaga rayo te... ah, ok Kuribaya es buen servicio a ver, venga para acá KESU toma, lo voy a llenar de balas no, pegarle una clase de minas acá toma ay, ¿por qué no las pegué? qué raro no sé, pero bueno no hay pego toma toma lo único que no me gustó de la lanza pistola acá es que uno no puede recargar saltando hacia atrás así antes sí se podía ahora toca así o sí con R y B para poder recargar pero bueno no hay problema así hay que llenarlo de balas nomás y pegarle estocadas porque mi arma es de elemento fuego el elemento débil de él así que pues le va a sacar bastante daño tanto con estocadas que con balas oh, ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? bah, ¿qué es eso? no sé, pero voy a sacar esto lágrimas de Wyvern acá también lágrimas de Wyvern ¿baje de ahí o lo bajo? abajo ¿dónde está? uy, carajo ahí está le va a hacer esto toma toma de una vez se pegó esta ay, carajo vamos a guardarla porque uy, no pensé que me iba a tirar los rayos láser ahí tengo que alejar de esta de esta de esas porque me pueden paralizar y ahí sí me mata sé que sí tengo que tener el respetivo más que todo por esas bolas de racho ojo, ojo, ojo en eso creo que tengo fuego Wyvern de una vez así que explotémoslo de una vez exacto que me hace el vicio por cierto está buenísimo el el qué el efecto del fuego Wyvern y este pescado qué hace no sé qué hace no me da nada pero no hay problema ¿cuándo se fue el queso? ah, se fue por allá vámonos afilo mi arma para poder seguir disparando sin ningún problema ¿qué es esto? ah, telaraña ok caracolóctor caracóctor se llama ah, vean los antecas y los popos a ver Jesús venga para acá que necesito escuchar su tema no puedo casarlo sin el tema mano su tema es muy bueno y pues toca escuchar su tema siempre venga para acá toma que su explotar la identidad que tiene ojo oh, menos mal menos mal toma uy, pensé que me iba a afectar el rayo como los no ser hunter antiguos siempre tenía bastante tiempo ese ataque ese ataque de rayo duraba bastante tiempo pero yo veo que acá no epa, carajo lo va a hacer ataque el cordóptero lo va a explotar todas las balas de una vez acá es no, carajo no, hombre ayuda oh, joder me pegó bastante ahí me va a curarnos justo cuando le iba a hacer el ataque el cordóptero me lo canceló y me pegó ese vero golpe toma uy, alcancé ahora sí ataque el cordóptero creo que ahora y se lo puedo pegar toma ay, no no le pegué nada mi granza pisola no es extendida como para pegarle todas las balas desde lejos bueno no es tan desde lejos no, más que todo desde una distancia moderada así que sigamos uy, lo tumbé qué buen servicio así le voy a poner las minas que yo quería para pegar acá toma toma explote que su ojito con eso ataque el cordóptero pero ahora sí creo que así se la puedo pegar epa no le pegué todo el ataque pero ojo calmado, calmado uff, menos mal menos mal pero me lo pego porque si no me hubiera quitado bastante ok ya había practicado con la lanza pistola pero estoy aprendiendo también acá me di cuenta que puedo hacer el ataque ese hacia el suelo después de hacer las tocadas hacia arriba me refiero a esto toma para botar todas mis balas de una vez era una belleza donde fuera de tipo extendida ojo calmado eso está como que potente igual que su tema uy, acá en la cabeza vamos a ver toma le pongo las bombas acá explote donde crees que vas que su pero winebird no se acaso a ir uy que paliza le di a este que su a ver cuánto tiempo 8 minutos carajo si 8 minutos casi 7 minutos con 14 segundos joder que buen tema que su lo que más me gustó de esta pelea fue el tema puero flácido extracto pálido quiero ver la armadura de queso porque es que siempre tenía un buen diseño para un personaje femenino vamos a ver cuál será ese otro monstruo que están siendo de pregunta no sé tengo tengo que tengo como ganas de ver saber cuál es qué es esa cosa un pato no sé pero ya me alejo de ese pato puede que sea un monstruo que viene después y no quiero pelear contra él todavía para prenderme los movimientos así que y si estuvo esta pelea eh ay pobre quesú qué buen tema quesú el mejor tema de todo Monster Hunter mal explote la identidad que tenía ahí con ese fuego Weinberg agarramos todo no le rompí nada yo creo que sí le rompí algo quiero ver la armadura de él a ver veamos la armadura no no abro muchos monstruos y que tengo tiempo para mostrarles toda la armadura y eso y su chiva y la combi aleación bajadora agnosom ah por cierto no hemos visto la armadura de agnosom ataque de fuego desenfunde veloz y recuperación rápida que su hace el mismo diseño que el feo en unite prácticamente lo he remasterizado obviamente dice ataque rayo aturdir tiempo de carga recuperación rápida corre paredes y recuperación vamos a ver las armas de él él tiene una buena gran espada una gran espada de rach pero no sé dónde estará no sé por qué tengo tantas cosas desbloqueadas pero bueno no hay problema ¿eh? ¿tú qué es? ¿la isuchi o qué? vamos a ver puede que tenga duales me interesan las duales ahorita acá están las de queso falta vesícula eléctrica y machalita me saco vesícula eléctrica no sé pero después veo no puedo hacerla no me puedo saltar el arma tengo que mejorarla crearla primero el hache cargada tiene hache cargada queso no sé creo que no porque no me la muestran creo que sí tenía glape creo que el va a ver donde está el glape no lo veo por ningún lado pero bueno vaya está ligera otra cosa que me interesa ahorita no y por último un animal es que su nunca ha tenido katana y aquí no puede ser la excepción una casa la de gran baggy él siempre ha sido parálisis y ya creo que al queso el sosa o algo así se llama el martillo o llamada saco de horrores le quitaron el nombre de sosa un buen martillo uno de los mejores de premio nadie tiene bastante elemento 42 por lo que me dirá y alcance a ver bueno compañeros cazadores me puedo despedir acá hacer gestos acá ahí sí ah no pero tengo que bajarme del canal bajémonos del canal y pedo llegamos despedirme mientras pues termino el video despedirse a casa bueno compañeros cazadores aquí como dijo mi cazadora dijo gracias muchas gracias ahí cuando dijo arigato gracias por estar por aquí en el video espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión chau chau